¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Forero y les doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a estar hablando y voy a estar respondiendo unas preguntas acerca de la cirugía de columna, acerca de todo lo relacionado con la cirugía de escoliosis específicamente, porque en mi video de escoliosis, que ya lo subí hace un tiempo, salieron muchísimas preguntas, a ustedes les surgieron muchísimas preguntas sobre esta cirugía. Yo traje algunas preguntas que ustedes mismos me han hecho en ese video y las voy a estar respondiendo hoy. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a empezar con este video y con estas preguntas? Son poquitas, no son muchas, pero son muy importantes. Y la primera pregunta que hacen mucho y que todo el mundo se pregunta antes y después de la cirugía es si lo que nos colocan o los tornillos, bueno, los tornillos, las barras, se quedan para toda la vida en nuestro cuerpo, en nuestra espalda. Y la respuesta es sí, pero depende. Depende de los factores. Porque si tú a lo largo de, pues no sé, de tu vida no tienes ningún inconveniente con los tornillos, no te molestan, no te chuzan, o sea, no pasa nada, pues eres candidato para que tus tornillos y tus barras se queden contigo, pues, por el resto de tu vida. Pero hay muchas ocasiones en que las barras o los tornillos se rompen, entonces esto lo que hace es que empiece a haber un, como un chuzito o una molestia en nuestra espalda. Entonces cuando estas cosas pasan, que las barras se revientan, los tornillos se rompen, pues es necesario retirar todo lo que está dentro de nuestra espalda. Recuerden que los tornillos pasan súper cerquita, o sea, están a milímetros de la dura madre. Entonces si algo nos llega a perforar esta parte, o sea, la médula, sería algo bastante grave, entonces por eso es mejor retirar todo el material, todos los tornillos, las barras, todo lo que nos hayan puesto es mejor. Pero es solamente en estos casos, no es que, ay, yo, no sé, hoy me dieron ganas de mandarme a quitar los tornillos, doctor, ven y me los quita. No, esas cosas no pasan. Por lo general se quedan ahí toda la vida, a no ser que nos causen alguna molestia o algún problema. La segunda pregunta que me han hecho muchísimo es el precio de la cirugía y cuánto me costó a mí. Entonces, en mi experiencia voy a hablar este punto porque, bueno, esto ya fue hace cinco años y sé y tengo entendido que en todos los países esto funciona de una manera diferente, así que yo les voy a hablar cómo es el proceso aquí en Colombia, cómo fue que yo pude tener esta cirugía aquí en Colombia. En otros países no tengo ni la menor idea cuánto pueda costar, ni qué procedimientos tengan que hacer, nada. Para poder acceder a un servicio de salud es lo importante y es fundamental estar afiliado a una entidad promotora o prestadora de salud, es decir, a una EPS, se conoce aquí en Colombia, y básicamente es algo que te afilian porque tú estás trabajando, es como un seguro médico. Entonces, básicamente cuando tú estás afiliado por una EPS, todos los exámenes y todas las cosas, cirugías, procedimientos, tratamientos que te hacen, son muchísimo más baratos que si tú los pagas de una forma particular. Como yo estaba afiliada a mi EPS, yo solamente tuve que pagar, recuerdo muy bien, $176,000 pesos por mi cirugía. Pero atención, esta cirugía es bastante costosa si la quieren hacer de forma particular. Cada tornillo vale $1,500,000 pesos, eso en esa época. Ahorita no sé cuánto vale realmente los tornillos y las cosas que te colocan, pero en esa época el doctor nos decía que valía $1,500,000 cada tornillo, más los derechos de la sala de cirugía, más los honorarios de los médicos. Es bastante costoso realizar la cirugía de forma particular. La otra pregunta que veo mucho son acerca de las terapias alternativas que hay para tratar la escoliosis, y yo recuerdo mucho que mi mamá quería que yo fuera a un quiropráctico y realmente yo nunca fui a esto, entonces no sé muy bien, pero sí que hay como masajes y cosas. Yo realmente nunca quise acceder a esto porque a veces cuando intentamos hacer más cosas y como cosas raras y extrañas podemos tener más problemas, nuestra columna puede sufrir más. He visto casos en donde por hacer determinado ejercicio la columna se desvía más, entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero sí hay muchas terapias alternativas a la cirugía de escoliosis. Lo único alternativo que yo hice para mi escoliosis era practicar natación. Esto me ayudaba muchísimo a tener más fuerza de un lado, o sea del lado donde mis músculos estaban siendo más débiles, entonces eso me ayudaba muchísimo, como que todos mis músculos trabajaran de la misma forma, o sea, eso me ayudó muchísimo y yo creo que esa fue la terapia alternativa que yo utilicé ahorita que como que caigo en cuenta, pero sí que yo haya hecho algo, algún tratamiento especial que me hayan amarrado de los brazos y las piernas y me hayan estirado, no, yo creo que no soy muy fan de realizar este tipo de cosas, además porque debemos tener muchísimo cuidado, vuelvo y les digo, de todo lo que hacemos con nuestra columna porque es la columna, es muy importante, es una parte muy importante de nuestro cuerpo, así que debemos cuidarla muchísimo. Otra cosita que también he visto mucho en pregunta y que me dicen y gente que me pregunta, es si me dolía la espalda y cómo hacía para aliviar el dolor? Y esa pregunta es súper interesante porque sí, hay cosas que de verdad le hacen a uno dolor muchísimo la espalda, por ejemplo, yo cuando estoy mucho tiempo sin apoyar la espalda en algo, me empieza a arder de una forma horrible y terrible la espalda y ese siempre ha sido mi dolor, desde que me descubrieron la escoliosis hasta que me operaron y después de la cirugía, ese siempre ha sido mi dolor, tomar una bolsa de estas de agua caliente, caliento agua y me la pongo en la espalda, me la dejo un rato, más o menos una media hora, una hora, duermo con la bolsa, o sea, todo el tiempo. Esto también lo mezclo con medicamentos que sean relajantes musculares, no les voy a decir nombres porque no debemos automedicarnos, pero sí tomo relajantes musculares o me aplico cremas que sean, por ejemplo, como la Voltaren, también me aplico cremas y mi papá o mi mamá me hacen algún masaje súper suave así por los laditos para que los músculos se relajen y el dolor se desaparezca. Y bueno chicos, este ha sido todo el video y todas las preguntas que han surgido a raíz de mi video de cirugía de escoliosis. Si ustedes tienen más preguntas, por favor, comentenlas aquí abajito o en todas mis redes sociales. Ahí también posteo muchísimas cosas sobre escoliosis, sobre belleza, sobre Dios, muchísimas cosas que sé que les van a gustar. Y pues nada, yo espero que nos podamos ver en un próximo video, pero antes de despedirnos, por favor, suscríbanse a este canal. Solamente tienen que darle clic como por acá o por acá. En una de estas dos esquinas les va a estar apareciendo el botoncito para que... El botoncito, el botoncito para que vayan y se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que tengo planeados para ustedes, que sé que les van a gustar muchísimo. Y no siendo más para este video, nos vemos la próxima semana en un próximo video. ¡Chao!